Oye, ¿y esas expediciones o tours a cementerios son recomendables? Porque yo siempre he tenido miedo de ir a una de esas cosas y que te sigan. No puedo asegurar realmente que... No, yo sé que... No lo he tocado. Hola. Depende del grado de sensibilidad de la persona que la esté viendo. Hemos tenido casos, testimonios de personas que dicen José, yo veo a estas entidades, digamos, como los ve el niño del sexto sentido. O sea, tal y como murieron. Una vez, no sé si eran cumpleaños o navidad, pero me regalaron una uija. Pero mi mamá me dijo, te la regalo, contale que nunca en tu vida jugué sola. ¿Y qué fue lo primero que hice? Jugué sola. Y en eso, desde la pared, empieza a formarse una sombra negra, alta, enorme, que empezó a volver negro toda la pared. Y empezó a avanzar desde una pared hacia la otra, acercándose hacia la puerta. Hacia donde ella estaba. Ella dormía al costo de la puerta. Y de un momento a otro, dos manos se le han alargado de los homóplatos y la han tirado hacia atrás. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más paranormal. Mi estimado José. 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 No, y he practicado esto como 30 veces antes de comenzar el programa. Y Fiorella. Hola. Ellos son de Entelequia. Entelequia. Perfecto. Y hoy día me van a acompañar, hermano, escúchame, antes de comenzar, ustedes verán que estoy con un iPhone porque estoy grabando así con el audio con el iPhone, porque no sé por qué cada vez que yo hago ese tipo de programas paranormales, algo falla. Algo pasa. Tenemos dos micrófonos, una consola, recontra Mega Archipro, mil cables y no funcionan los micrófonos, no sé por qué. Así que estamos con esto acá resolviendo para que salga la cosa hermosa y maravillosa. Así es. Bien, de hecho, venimos de ya ir viendo unos videos que vamos a soltar en unas semanas. Tenemos ahí unas secciones nuevas que estamos preparando. Y nada, preparados, listos para ver esta conversación, ¿no? A mí me resulta fascinante y también a la vez extraño que existan grupos en el Perú que investiguen temas paranormales. O sea, yo juraba, porque, a ver, la ignorancia es atrevida, de que esto pasaba en Estados Unidos y ya. No en Hollywood y ya está. Claro, es que en realidad en Estados Unidos se inicia pues esto del ghost hunting, ¿no? Claro. Que todos los realities que vemos en Estados Unidos, bueno, spoiler, son falsos. En realidad no son algo que tú puedas realmente llevar al campo y decir, oye, sí, con esto yo puedo ayudar a la gente, con esto yo puedo detectar si es o no es. Son entretenimiento. Son programas, ¿no? Sí, las parejas son bien raros, ¿no? Y claro, no, se inventan cosas, efectos, sonidos, CGI, lo que sea, ¿no? Claro, pero los locos que ustedes en verdad se dedican a justamente a ir a, bueno, pues, ¿es casas o puede ser también como que centros de, no sé, pues, un hospital o parques? O sea, tenemos dos tipos de investigaciones, ¿no? Tenemos las investigaciones que van por nuestro lado, que decimos, ok, vamos hoy a, no sé, a un cementerio porque nos interesa saber, queremos probar un equipo, queremos analizar qué ocurre en tal lugar. Claro. Ok, vamos sin que nadie, digamos, nos pida ir, ¿no? Y otra vez cuando nos recibimos ya casos, ¿no? Domésticos. Personas en casas con familia, ¿no? Los locos que yo pensé que ustedes, pues, hacían de esto un negocio y no es así, es este pura fascinación por el tema y pasión por el tema y ellos lo hacen de forma gratuita. Así que si alguien por ahí tiene algún problema en su casa, les puede escribir a ustedes por el Facebook. Claro. ¿Es Facebook? Estamos en Facebook, en Instagram, ahí está un número, está el WhatsApp directo. Nosotros no cobramos absolutamente nada por las investigaciones. Básicamente es por un afán de ayudar, o sea, si tienen algo que necesiten, digamos, un fenómeno paranormal o un análisis de video, fotos, audio, lo que sea. Ahí estamos. Ahí estamos. Descartas si es una cosa fuera de lo paranormal y si es algo que en verdad tienes que investigar, van al lugar y lo hacen. Exacto. Se descarta, hay una evaluación de por medio en el caso. Muchos, como te decía antes del programa, muchas de las investigaciones o de los casos no terminan en investigaciones presenciales, sino que se descartan. Se descartan las llamadas, se descartan ahí. Ahora, es muy difícil también decirle a las personas, mira, tu foto que me has mandado y que tú piensas que es un fantasma realmente no lo es. Claro, es Photoshop, amiga. O sea, hay cosas burdas, hay falsificaciones, son cosas ya demasiado burdas. Tú te das cuenta al toque con un filtro que es una... O aplicaciones, ¿no? O sea, aplicaciones que puedes bajarte cualquier celular y hacer una... O sea, son dos leos. En algunos casos sí, pero es que no son adredes. A veces es, mira, mi tío trabaja en una fábrica fuera de Lima y me ha mandado esta foto, dice que es un duende, ¿no? Ahí puedes revisar, vemos y no es, no sé. Es un muñequito, es un sticker o algo. También puede ser. O es un animalito. Claro, o en videos, ¿no? Videos nos pasan. Mira, esto ha pasado y ahora hay algunos que no son truchos, digamos, ¿no? Sino que tienen explicación. El tema de los orbes, por ejemplo. ¿Los orbes qué cosas son? Los orbes son pequeñas luces que se ven como circulitos brillantes en medio de los videos, fotos, lo que sea. Ah, ya, ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A veces nos mandan y dicen, mira, yo he tomado una foto, tal día estaba completamente solo y lo que hice fue tomar una foto de la nada a mi sala y aparecieron estos orbes. Ok, ¿qué ocurre? Cuando tú tomas una foto con un celular con flash, el flash de la cámara dispara un haz de luz y impacta a los pequeños micropartículas de polvo y genera, pues, un efecto más grande. Los agranda involuntariamente, digamos, ¿no? Pero tú puedes pensar que eso realmente son espíritus. Claro. No lo son. Es un efecto físico. El tema sería si lo tomas sin flash o si tú lo ves. Claro. Ahí ya, digamos, ok, descartamos el tema de la cámara, descartamos el tema de los aparatos y si tú realmente lo estás viendo o más personas lo están viendo, ahí realmente podemos decir, ok, se descartó todo lo lógico posible, esto es un evento paranormal. Y hay las variaciones de los orbes también, ¿no? Que son estas cosas que captas con la cámara que parece como una raya que va subiendo y bajando y tú parece que fuera un fantasma que se está alejando o acercando de una pista, de un camino, que está cruzando la pista, ¿no? Lo ves tal cual como una haz de luz, una raya que cruza. Distorsionada, ¿no? Algo así. Ustedes están ya recontra-media entrenados para descubrir qué cosa es falso y qué cosa es verdadero. Con el tiempo, o sea, ya este año cumplimos, ¿cuánto? Seis años, ¿no? Seis años ya de esto. Ah, ¿tienen tiempo haciendo esto, hermanos? Claro, no olvídate. Sí, o sea, ya con esa experiencia podemos ver videos, podemos analizar audios. En los audios también es mucho más difícil, ¿no? Porque es un espectro nada más. Claro. ¿No? Pero claro, también puede ser, ahora es muy común, puedes agarrar samples de YouTube, de Internet, cortarlos, pegarlos en un audio, miras la llorona acá en medio de la calle, ¿no? Claro. Pero tú reconoces que esos samples los has escuchado antes, de repente películas. Son psicofonías clásicas antiguas que las usan para nuevos. Las cortas, las pegas. Ahora, ustedes me han traído tres equipos. Cuatro. Cuatro equipos, perdón, paranormales que usan ustedes en sus investigaciones. Lo que me sorprende es que me han contado de que tres de ellos son equipos que lo puedes usar para otras cosas, ¿no? No están creados para investigaciones paranormales, pero uno de ellos, sí. Los equipos de investigación como estos, por ejemplo, que algunos deben haber visto quizás en programas, documentales, lo que sea, es un medidor de frecuencias electromagnéticas llamado K2. Curiosamente, hoy, antes de traerlo, le cambié la pila, lo probé, funcionaba sin problemas, pero ahora no funciona. Cosa que nos ha pasado antes y descartamos que sea un tema del equipo porque, o sea, funciona perfectamente en varias investigaciones y a veces simplemente no funciona. Y seguro que llega José a su casa ahorita y funciona. Y seguramente voy a llegar y te voy a mandar el video de que está funcionando sin problema. Está increíble. Sí, seguramente. ¿Y eso acá para qué cosa es? Esto de aquí es para detectar frecuencias electromagnéticas. Si esto tú lo acercas a un router, a un celular encendido, va a dispararse hacia arriba. Esto no está creado para captar fantasmas. ¿Pero cómo se usa? Hemos tenido nosotros experiencias, lo hemos puesto en medio de un lugar donde no hay nada de estas fuentes. Madera, por ejemplo. Madera, lo que sea. Cimiento. Y preguntamos, si alguien está aquí, puede tratar de interactuar con las luces. Y las luces se van hasta el rojo, se van hasta el amarillo, prenden, apagan. Ahí puedes decir que el fenómeno es inteligente. Ya, o sea, pero claro, o sea, el fantasma tiene que también tener una frecuencia para que pueda hacer esto. Lo que ocurre es que todo parte de una teoría en la que te dice de que para poder manipular esto necesitas obtener energía. Entonces de ahí viene el clásico fenómeno de que te titilean las luces, por ejemplo. Cuando hay un fantasma en la presencia, la luz titila, lo que sea, ¿no? Claro, ahora es más difícil, ¿no? Las luces LED no titilan. Claro. Entonces es más difícil darnos cuenta, pero todo se basa en eso. En la transferencia de energía para poder, ¿cómo se dice? Interactuar con estos equipos, ¿no? Ese de acá, por ejemplo. Esos son mis favoritos. ¿Ese ahí? Claro. Ese de acá es un medidor. Bueno, es un medidor, es un REMPOT. ¿Se ve ahí? O si quieres, agárralo así para que se vea mejor. Ahí está. Esto acá tiene una antena que básicamente también va a detectar frecuencias electromagnéticas, pero también tiene una serie de luces. Cuando esto lo encendemos, hace un pequeño sonido y se nos acercamos a la mano. A ver. Tócalo. Tócalo. Escúchame. Ok. Se hace más agudo mientras más acercas la mano a la antena, ¿no? Entonces, esto se puede usar como un detector de movimiento, pero hemos tenido diferentes respuestas de esto, ¿no? La más alucinante pasó en San Borja. Sí, eso fue increíble. Tú has visto que cuando esto se enciende, y no sé si se escucha, espero que sí, el sonido es bastante errático. Sí, claro. No tiene notas, no tiene nada. Bueno, cuando lo llevamos a una casa en San Borja, nos habían dicho, esta es una pareja de esposos venezolanos con su hija, habían venido recientemente y se habían instalado en esa casa. Apenas se instalan, empiezan a ocurrir varias cosas. Primero, la niña había visto, la hija, la menor, había visto de un armario salir a otra niña. No, no. A asomarse a una niña, y previo a eso, ¿qué pasa? Que tenían, era, esta pareja se dedicaba pues a, al amastramiento de perros, ¿no? Sí, sí. Eran, creo que entrenarios. Eran entrenadores de perros. Entrenadores de perros. Paseaban, entrenaban. Los austrinan. Sí. Como que, si pasaría, son los perros. Así es. Y tenían un perro enorme que dormía con la niña. Y tenían una pelota, que era de color rojo me parece, que la tenían en el cuarto, ¿no? Un día, ella se queda puesta en la noche whatsappeando, no en la madrugada, y escucha un ruido. Dice, seguro es mi perro. Entonces, cuando levanta la mirada y ve que hay más allá, su perro estaba a su costado, y la pelota estaba rebotando adelante de ella. Ya. Entonces, ahí ella se asustó, gritó, su mamá vino, ya todo paró, y ahí empieza pues el tema de la niña. La niña había empezado a aparecerse ya en la casa a la niña. Cuando nosotros llevamos... Solamente a la niña, a nadie más. Solamente a la niña. A la mamá le había aparecido, pero sombras, ¿no? Sí, sombras. Pero no a la niña. Llegó un punto ya un poco más violento en donde le jalaron una de las colitas a la niña, hacia atrás. Entonces, ya dijeron, oye, acá ya algo pasa. Sí pueden interactuar con las personas. Hay casos que sí. Es muy difícil, pero sí. Sí. Yo pensé que los demonios podían interactuar, pero no que los fantasmas podían interactuar con las personas. O sea, tocarlos... Lo que pasa es que tú no sabes qué es lo que está interactuando contigo. O sea, no sabes si es una niña, un demonio... Aparece como una niña. Claro. Hasta ahí dijimos, ok, esto sí amerita la investigación presencial. Vamos, entonces, cuéntanos qué más ha pasado. Ok. Primero, cuando llegamos, tenían muy pocos muebles. Se habían mudado recientemente, no tenían absolutamente nada. Tenían un router, solamente sus camas y nada más. Y unas sillas por ahí. Y era un poco extraño porque las investigaciones que normalmente realizamos domésticas, hemos, con la experiencia, nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas, las fuentes de los fenómenos son las cosas. Algún objeto, algún adorno, algo antiguo, de repente, que esté cargado, puede generar fenómenos en la casa. O sea, como que un fantasma carga un objeto en particular, ¿a eso te refieres? La energía misma se carga en un objeto y puede generar eso. Entonces, acá no había nada de eso. No. Y una de las cosas curiosas que ya me llamó mucho la atención es que ellos un día habían dormido, amanecen al día siguiente y resulta que una de las habitaciones estaba inundada de agua negra. ¿De agua negra? Ellos tenían los colchones al piso. ¿Y qué pasa? Y dije, ¿y de dónde venía el agua? Lo más seguro es que ha venido del baño. Bueno, ok, nuestro mindset lógico dijo, ok, lo que hay que hacer es ver el grado de inclinación que va del baño al dormitorio, seguramente ha habido una fuga, algo, y ha caído todo hacia allá. Nos lo contaron en el momento. Ah, ok, listo. Dijimos, ok, cuéntame todo lo que ha pasado, ¿no? Y una de las cosas que pasaron fue esa. Es que siempre entrevistamos a la gente en los casos, o sea, previo a ir a hacer la investigación, José siempre se contacta con las personas y les pide que expliquen un poco más. Pero llegada a la casa, siempre tratamos de filmar, de conversar, para que nos den más o menos un panorama de qué es lo que podríamos encontrar, ¿no? Claro. Que nos estamos enfrentando. Pero sí, siempre sabemos más o menos a dónde estamos yendo, ¿no? Y perdón, pero si tú notas que hay algo a lo que no puedes enfrentarte, tipo, descubres que no es un fantasma, es un demonio, ¿llamas a alguien más? Tendríamos, ¿no? Siempre hay la posibilidad de recurrir a alguien más. Ah, me asusté. Es una alarma, pero me asusté. Tranque, 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 apágalo. Escúchame, me falté y dije, no, está tintineando esto, te acercó alguien. Ya está. Entonces, sí, de hecho que si hay algo con lo que no podamos lidiar, que no ha sido el caso hasta ahora, sí tenemos la posibilidad de llamar a contactos, ¿no? Sí, claro. Personas que también se dedican a esto. Un cubra, por ejemplo. Sí, también eso ya parte, digamos que después de, porque en el lugar, claro, en el lugar pues es muy difícil que llames a alguien en ese momento, pero después de, como recomendación a la familia, claro, los restos, las limpias, no sé, la armonización, lo que sea, y hasta ahora, todos los casos que hemos visto, todos han sido solucionados y hemos llamado a las personas después. Claro. José, muchas gracias, chicos, muchas gracias, no se siente nada más, muy bien. Pero claro, son recomendaciones que hay que decir. O sea, nosotros puede darse el caso de que vayamos, digo, bueno, tienes que hacer esto, y si no lo haces, pues no hay más que podamos hacer tampoco, ¿no? Claro. Pero más o menos así funciona. Me contabas la historia del caso de Zamborja. Zamborja, ok. Bueno, claro, decidimos entonces ir, grabamos a esta persona, la entrevistamos, escuchamos todo, medimos el tema este de la inclinación, era completamente plano, no tenía sentido que el agua haya ido a un lado, para otro, pero bueno, no andamos mucho en eso, y dijimos, ok, vamos a ver qué pasa con esta niña. Cuando prendemos uno de estos equipos, que es este, pero voy a mostrar para qué sirve, lo prendimos con este, lo dejamos en el piso, empezamos a hablar, a interactuar, porque todo se hace en la comunicación, ¿no? Entonces todo tienes que saludar, ser amable, estás yendo a una casa, digamos, donde no te conocen, tú eres el intruso, más bien ahí tú eres el extraño. Y este equipo, que ahora han escuchado, que es bastante errático, empezó a emitir una melodía, una melodía, una canción. Como una canción. La cual. A la mierda. Entonces teníamos dos equipos distintos, prendimos el otro, lo llevamos a otro lugar, y este que lo llevamos a ese lugar, también siguió en ese lugar prendiéndose de la misma manera, como si estuvieran jugando con las frecuencias del equipo. ¿Y era como una canción conocida o...? No, 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 era una melodía monofónica, o sea, esto también no tiene mucho rango melódico, pero digamos que con estas melodías hermáticas se pudo armar una melodía, y muy clara. Sí, clarísimo. No, incluso alguien ya en los comentarios, ya años después, porque esto ha pasado hace unos años, nos dijo cuál es la escala en un piano de esta melodía. O sea, que se puede replicar en un piano. Ah, claramente se puede replicar. Entonces, claro, no se sabe hasta el día de hoy, no ha vuelto a pasar algo con esto, es el mismo equipo que llevamos a veces. Nunca más. Y nunca más. ¿Y eso lo han grabado? Por supuesto, está grabado. Está grabado, Dios santo. Está grabado con todo y la melodía, porque fueron varios segundos, fueron como minutos, minutos y medio. Claro, yo le preguntaba, ¿qué? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta? ¿Quieres tocar algo diferente? Y sonaba distinto, ¿no? Pero era un sonido, o sea, una respuesta que nunca habíamos tenido con este aparato. Nunca. Y nunca más lo volvemos a tener. No, nunca más. ¿Te gusta la música, no? Debemos considerar que el equipo RENPOT es un dispositivo que al detectar cambios en el campo electromagnético del ambiente, emite un pitido totalmente disonante y sin armonía. Me dijiste que está acá, lo pusiste, y también pusiste que está allá. Ah, sí, a ver. El del, que ese de ahí, si no me equivoco, tú me dijiste que es el que sí está creado para, justamente, hacer expediciones paranormales. Justamente este también, ¿ya? Pero también se puso al para otro. Este es un medidor MEL. Es un medidor de frecuencias electromagnéticas también, pero nosotros lo utilizamos con este, esta cándula que tiene arriba como termómetro ambiental. Si vemos que baja la temperatura que sube, pues podemos ahí ver en ese lugar qué está pasando. Porque es muy extraño que ambientalmente un cuarto, si es que no tiene las condiciones físicas para hacerlo, baje temperatura de la nada. O suba. O suba. O sea, claro, yo te voy a preguntar esa vaina. O sea, me imaginabas que los fantasmas son fríos, ¿no? O en el común de los casos sí. Ok. O sea, te dicen, claro, he sentido un aire gélido por mi costado. Claro, que es la típica, ¿no? He sentido algo frío por acá en la nuca, ¿no? Como lo validas con un termómetro. Porque tú puedes sentir lo que sea, ¿no? Puedes tener una etapa de bochorno de repente y dices, siento caliente, pero no, todo está frío. ¿Y me decías que en la nuca? Claro, sientes, pues, ¿no? Sientes como una pesadez, sientes algo distinto. Ah, sí, claro. Claro, una vez nos pasó en el cementerio del Ángel, cuando pasamos por el lado de los quemados de Mesa Redonda, ¿fue? En el Ángel. En el Ángel está el pabellón San Francisco 1, donde están todas las víctimas de Mesa Redonda. Ok. Entonces, algo muy triste que, bueno, la gente debe saber, seguro, que las tumbas de esas personas, muchos no llevan nombre, porque son solamente restos. Es decir, las personas que fallecieron ahí, que fueron posteriormente recogidas, no son cuerpos o cadáveres completos. Y muchos están mezclados con otros. Se unen una bolsa y se ponen ahí. Entonces, el ambiente es pesado y es frío. Ahora, por más que tú vayas con gente, porque hasta cierto tiempo, hace unos años, cierto momento, habían tours nocturnos en el Ángel, no en el Presbyter, en el Ángel. Y se sentía el cambio de temperatura. Justamente cuando hay estas sensaciones, lo mejor es validar con algo que tengas a la mano y que no sea susceptible. Tú puedes ser susceptible, pero un equipo no. Oye, ¿y esas expediciones o tours a cementerios son recomendables? Porque yo siempre he tenido miedo de ir a una de esas cosas y que te sigan. O sea, que el espectro o lo que sea que esté ahí, te siga tu casa. Pero esos tours son más históricos que paranormales. Al menos a los dos que he ido yo, he ido con un historiador y me cuenta la historia del cementerio. Pero de noche. Claro, de noche, sí. Es que tiene su tinte paranormal. Tiene su tinte, pero más te cuentan la historia del cementerio. Y ya después te dicen, acá está la parte de los suicidas, acá está la parte de no sé qué. Acá está el niño Ricardito, acá está el niño... El niño Ricardito. Claro, el niño Ricardito es un niño que se llama Ricardo Despiel, que es una estatua y que, si tú vas, hay muchas plaquitas que la gente le dice gracias niño Ricardito por conseguirme trabajo. Es casi que es un santo. Es casi un santo no reconocido, es un santo local del cementerio. Sin canonizar. Por supuesto. Y entonces la gente le deja muchas, le deja cartitas. Incluso una vez llevamos a ver algo, o sea, pedían algo malo para un fin bueno. No recuerdo ahora mismo qué realmente era, pero le piden de todo. Y la placa significa que el niño Ricardito lo concedió. Y hay un montón. ¿Hay un montón? O sea, hay un montón. O sea, hay un montón. Nunca he ido, pero me encantaría ir. Es más, me encantaría algún día ir a una expedición paranormal con ustedes, pero escúcheme. Allá. Yo sí voy a estar así, ¿ah? Yo sí voy a estar así porque, o sea, sinceramente me encanta el tema, pero yo sí tengo miedo. Claro. Ustedes me dijeron que ya no tienen miedo. No, con el tiempo, o sea, una cosa es el miedo. El miedo es una sensación natural del cuerpo, ¿no? Si tú en este momento sale alguien y me asustan, seguramente voy a saltar, ¿no? Pero una cosa es estar nervioso, sentir eso en tu cabeza y decir, hoy día voy a ir a un cementerio de noche, ¿qué me va a pasar? Eso ya no lo sentimos. Pero vamos con otra intención. Pero ni aunque vean algo, o sea, si ven a una niña y dicen, oh, qué paja, mirá, fantasma. No, no, claro, o sea. Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? De hecho, siempre, no hemos perdido esa sensación de sorpresa, ¿no? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué has visto, no? Por ahí, un improperio, lo que sea, ¿no? Pero no en el camino. O sea, en el camino no estamos todos abrazados caminando. Claro, claro. Entonces, pero claro, eso nos hace abrirnos un poco y decir, ok, ya hay que hacer esto, hay que reunirnos, separarnos. Y podemos trabajar más tranquilos. Ah, o sea, ¿se separan como que tú andas al cuarto de allá, tú andas allá? Claro, normalmente cementerios, ¿no? El cementerio es un... Pero es lo que dicen en las películas, no se separen. Ah, pero no solo. No solo. No solo, no solo. Somos en grupos. Somos dos grupos, ponte. Dos grupos. Dos grupos distintos de dos, tres personas. Tranquilamente pueden ir, porque claro, uno graba, otro camina, ve. También, para hacer una investigación. Otro va con esto, lo va pasando por las tubas. Claro, no lo llegas para pasear, o sea, lo llegas para... Para usarlo, claramente. Y esa de ahí, ¿para qué sirve? Ah, solo para pararte la historia de esto. Ah, por favor. Este es un medidor Mel, justamente se llama Mel. Ok. Porque el inventor de esto, el señor Gary Galca, que es un ingeniero electrónico, tenía una hija que se llama Melisa. Ok. Y su hija fallece en un accidente de tránsito, en un accidente automovilístico hace unos años. Y él estaba convencido de que ella seguía en su casa. Y diseñó este equipo para poder tratar de... Entonces, ¿sí está diseñado para...? Este sí. Este. Ah, este es. Yo pensé que lo leía. Este también. Ah, ok. Son dos. Este también, así es. Perfecto. Este es el famoso Spirit Box. Esta es la versión SB11. El más común creo que es la SB7. Ah, y hay versiones todavía. Sí, claro. Esta es la última. Este acá tiene una linterna. Ah, chucha, bien equipado. Tienes dos canales de radio aquí. Puedes cambiarle. Tiene un pequeño termómetro por acá. ¿Te das cuenta aquí? Y tiene un parlante incorporado. La primera versión tenía un pequeño problema que no tenía parlante. Tenías que comprarte un parlante aparte y llevarlo. Entonces, eran dos equipos. Uy, qué pesado la gente que hace el equipo. Entonces, era más por la premura, por sacarlo, por decir, ok, esto sí funciona. Claro. Es la misma persona que lo inventó. Lo hizo para eso. Y esto, pues, bueno, esto sí nos ha dado muchos más resultados, ¿no? O sea, porque justamente esto lo que hace es la transcomunicación. Claro. Y justo me dijiste que con eso tuvieron un episodio en el que una niña dijo hola. Sí, así es. Ya, pero cuando tú escuchas... Es que yo estoy ahí y escucho que una niña me dice hola. Sí, olvídate. O sea, ese episodio... Te vas. Te paras y te vas. De país. Ni siquiera me voy a la casa. Claro. No vuelves ya. No vuelvo. Claro. Lo que pasó esa vez fue que nos llamaron de la compañía de bomberos Olaya 13 de Chorrillos. Nos dijeron, José, aquí hemos sentido varias cosas, pero las seccionarias, mujeres, siempre han visto una niña. Y algunos hombres también la han visto. Pero, ¿qué pasa? Que los testimonios diferían. Algunos decían que era una niña con vestido blanco, cabello rubio. Otros decían que era con vestidito oscuro y cabello negro. Pero siempre era una niña del mismo tamaño, pasaron de un lado para otro. Bueno, resulta que al costado de la compañía existe una casona antigua en donde vivía el hermano, si mal no recuerdo, de un antiguo expresidente peruano. Uy. Que tenía una niña que se llamaba Marilyn. Ok. O Marilyn, el nombre exacto es Marilyn con E. Y la niña un día entra a la oficina de su padre y juega con una de las armas que tenía él. Tenía su arma, la había dejado en la mesa. Y en uno de esos juegos el arma se dispara y ella muere por el disparo. La mierda, ya. Resulta que todos en chorrillos, y seguramente hay gente de repente que va a coincidir con esta historia, conocen esa casa. Y muchos en su infancia han entrado a ver. Tanto fue así que este suceso de la niña ocurrió, que adentro de la casa existe una estatua a la niña. Ah, no jodas, a la mierda. Porque el padre estuvo muy culpable, se sintió muy culpable de que eso le pasara a su hija. Porque fue un accidente. Entonces, hasta ahí sabíamos que la niña se llamaba Marilyn. Pero las seccionarias de los bomberos no sabían esa historia. Y las llamaban Marilyn, con A. Marilyn, claro. Cuando empezamos a llamar Marilyn, estábamos, creo que dos seccionarios, un jefe, nosotros, y las dos chicas éramos seis, siete personas, no escuchábamos nada. Los fenómenos peruanos son esquivos. No son tan, se parecen así nomás. O sea, no es que tú me digas, José, todos los días a las diez de la noche a la presión de una mujer, vamos, seguramente no hay nada. No pasa siempre. Lo que hicimos en ese momento fue pedir que se vayan todos los hombres. El único que se quedó fui yo, con la cámara, nada más. Y dos seccionarias y tu fío, ¿verdad? Empezamos a escuchar, y una de las seccionarias, creo que era la más miedosa de todas, porque había sentido un montón de cosas. Se pregunta, Marilyn, ¿estás aquí? Y dice, hola. Claro, es creo la psicofonía más clara que hemos tenido, porque la primera que la escuchó fuiste tú. Sí. Y tú le preguntaste, ¿verdad? Marilyn, ¿estás ahí? Hola. 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 Te escuché. ¿Qué? Marilyn, ¿cuántas personas son contigo? ¿Y qué pasa si lo activo ahorita? Lo que va a pasar seguramente es que por la interferencia que tenemos vamos a captar señales de radio. Un poco para explicarles cómo funciona esto. Este es un equipo que va a barrer señales de radio con una frecuencia de milisegundos que está en esta parte, ¿no? 50, 100, hasta 300 milisegundos. en esos cortes hay un ruido muy característico que es un chuchuchuchuchuchu que va pasando y que vas a escuchar en los videos entre esos ruidos nosotros hacemos preguntas es un ruido blanco y entre esos ruidos van a escuchar respuestas muchas pueden ser radio, otras no y ahí es donde el oído del investigador dice, ok, esta respuesta es lo que yo estoy preguntando claro y se puede activar así como para ver como suena, o sea yo sé que va a sonar en interferencia pero depende para ver por supuesto esto de aquí lo que van a escuchar ahora es el ruido blanco tal cual voy a quitarle solo un canal para que no haya tanta bulla este es uno de los canales, estamos en FM vamos a correr todo el espectro radial del FM en frecuencias blancas y es más, voy a quitarle un poco la antena ¿qué pasa? que esto tiene una antena para cortar la frecuencia pero tiene un botoncito para quitarle la antena y desactivarla por completo vamos a ir hacia atrás estoy realmente feliz ahorita si veo en mi cara estoy como un niño y ahí está algunas cosas que vamos a escuchar voy a subir un poco el volumen ya este sonido es que hay un aumento de temperatura probablemente por mi mano que está tocando el equipo pero ahí ves que hay un cambio de temperatura y eso ahí es radio y eso ahí no todo pero hay cosas que se escuchan y tú dices ok, esto de acá puede ser o no puede ser claro el tema es filtrarlo después y decir ok, filtramos escuchamos de vuelta y esto es lo que vamos a hacer y eso es lo típico que aparece en películas como conjuro las psicofonías normales son las que se graban un poco voy a voy a un momento para hablar lo normal es que lo grabemos sin ningún tipo de equipo claro especial las psicofonías se graban hasta con tu celular no necesitas una una spirit box para grabar una psicofonía esto es un punto más de temperatura pero si te das cuenta está como que saltando entre uno y otro ¿ya? y ahí ya paró pero no es nada no, probablemente sea por mi mano claro porque nosotros nos dejamos siempre en la mesa nos dejamos siempre en la mesa sin ningún tipo de de interacción y ahí preguntas hola ¿hay alguien acá? estoy nerviosísimo ¿hay alguien aquí presente? conté en el estudio ah, bueno, si quieres prendemos esto a ver no estoy no puedo asegurar realmente no, yo sé que no lo he tocado ¿no has tocado? no, no, no hay alguien en el confesionario voy a prender cera apagalo y préndalo se quedó, ¿no? sí, mira está subiendo más bien ¿te das cuenta? estaba en cero uno, dos estamos en tres y acá le voy a preguntar algo es lo que estoy como que se quedó en dos de nuevo esta es la spirit box pero estamos usando la temperatura solo la temperatura la spirit box está muteada ahorita si por ahí pueden verlo se quedó en más tres que era la temperatura por default que tenía subió uno dos que estaba con mi mano y cuando lo dejamos subió uno más claro y ahí se ha quedado ahorita está en mute voy a quitarle el mute y ahí ha vuelto a subir ¿no? ya ahí entonces ahí tú puedes decir hola 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 me falté escuchaste algo ahí voy a pararlo voy a pararlo lo más probable es que sea radio pero ese es la mira nosotros no nos hemos ni mutado en lo que hemos escuchado pero tú has saltado hasta el techo es que es que yo estaba esperando que alguien diga algo y justo dijeron exacto ahora claro lo más probable es que sea radio voy a venir a asustarlos a decir seguramente es la buena niña eso es lo que me gusta que ustedes igual siempre serios y dicen no puede ser que no sea eso sí claro pero hemos tenido situaciones en donde por más que recordamos y decimos no puede ser verdad lo que hemos visto ¿no? o sea tú nos ves muy tranquilos ahora pero cuando hemos estado después de una experiencia de una investigación nos miramos todos salimos de la casa nos miramos y decimos ¿y ahora qué hacemos? o sea esperamos que lo que hicimos haya ayudado salimos siempre con esa esperanza de realmente haber ayudado a la gente que nos haya amado ¿y qué es lo más pendejo que les ha pasado a ustedes? tú me dijiste que tienes una historia que hace poco te ha pasado claro yo tengo otra sí bueno nosotros fuimos a una investigación en Carabahillo este año y pasamos la noche en la casa que investigamos era una casa que estaba deshabitada que se alquilaba pero que justamente los últimos inquilinos se fueron porque les tiraban las cosas les tiraban las botellas contra las paredes este se sentían muy acosados por una entidad que no sabían que era y ya no era el único inquilino que había sentido eso ya la historia tenía pues tenía una historia esto ¿no? valga la redundancia que una de las personas que alquilaba este parece que su madre había tenido contacto con alguna entidad también y la había jalado a este nuevo lugar ¿no? porque vivían en otro distrito llegan a Carabahillo en el primer piso la madre está un tiempo ahí bueno estoy tratando de resumirla porque es bastante larga pero la madre llega a esa casa en el primer piso y ahí comienzan los problemas en el segundo piso que era el que se alquilaba entonces tuvimos que pasar la noche ahí y bueno solo un paréntesis pequeño yo llegué en Telequia porque yo también quería saber ok yo no estaba convencida pero fue un tema que a mí siempre me llamó desde chiquita desde chiquita siempre quise estar en un equipo de investigación desde chica y se me dio la oportunidad de estar en Telequia y nunca había visto nada directamente siempre había escuchado respuestas del Spirit lo había visto en la Renpot cuando entré en Telequia pero en esta investigación fue la primera vez que yo vi directamente un bulto negro grande pasar por la puerta ¿no? pasar por un marco de puerta y fui corriendo me fui corriendo donde estaban ellos ¿no? y gritaste no, no, no solamente José acabo de decir claro y se conecta con otra cosa que pasó ese día si bien ella vio un bulto negro según lo que tú comentas es que se fue por una ventana sí, claro pasa por el Intel ¿no? de la puerta y se fue por la ventana se fue por una ventana entonces en ese momento la dueña que estaba con nosotros en el lugar nos dice esto nosotros también lo hemos visto ese bulto negro a veces vemos sombras lo que sea ok le digo bueno yo lo que en ese momento estábamos ¿qué pasa? estábamos en una cocina porque nos llamó la atención un repostero ok ¿qué pasa? que nosotros entrábamos veíamos el repostero cerrado pasamos damos la vuelta vemos el repostero con una puerta abierta qué raro bueno el viento lo que sea puede estar desnivelado puede ser seguimos dando la vuelta pasamos por la regla hacemos una revisión pues ¿no? y ya cuando vemos por tercera vez que otra puerta se ha abierto una se ha cerrado dijimos no, a callar entonces vamos cerramos todas las puertas y dejamos creo que fue uno de estos equipos adentro del repostero ¿no? y terminamos pues casi al final de la noche con este equipo con la Spirit Box en la cocina con nuestro compañero Luis y con Fiorella como estábamos paréntesis ahí estábamos sin luz no había luz en el departamento estábamos con velas estábamos con velas y era una de la mañana una cosa así ¿por qué? porque el inquilino que había estado último ahí había hecho algo en el medidor lo había roto no sé por qué pero no había luz no había forma que haya luz ni reparándolo nada algo tenían que hacer ahí estuvimos así con las velas un poco las linternas celulares lo que sea y del equipo de este Spirit Box nos lanzan la respuesta queremos luz entonces ya ok ¿quieres luz? ok entonces Fiorella lo primero que ella dice porque yo no recuerdo eso porque yo estoy grabando pero en la grabación ella dice ¿quieres luz? voy a traer una vela ella sale de la cocina se va sola hacia la sala donde habíamos dejado todo agarra la vela y ahí es donde ella ve una sombra pasar y salir por la ventana entonces ella viene corriendo y nos empieza a decir acabo de ver algo una cosa así yo volteé ¿de verdad? sí ok vamos entonces yo voy con ella para grabar qué chévere vamos lo que quiero es que nos expliques dónde has ido para más o menos saber y tener una imagen clara de qué has visto ok y dejamos a Luis solo ahí porque yo le digo trae por favor los otros equipos para acá y perfecto entonces Fiorella está diciendo bueno sí yo estaba acá parada empezamos a ver algo y en eso ¡plum! se escucha uno de los reposteros tirarse contra la puerta o sea nosotros no sabíamos qué había pasado en ese momento y en ese momento saltamos los tres ahí sí por el sonido por supuesto y fuimos corriendo y sale Luis temblando acaban de tirar una de las puertas pálido pálido sin color contra una de las puertas que había pasado él se había volteado había dado la vuelta para traer el equipo y golpean el repostero con una violencia que todas las puertas terminaron pues medio abiertas así es horrible qué loco y por qué se presentan como sombras o niñas de blanco o negro por qué por qué es tan tradicional eso a ver el tema de que los fantasmas se relacionen con sábanas data tiene una explicación ok data del siglo XIII en esa época a los muertos se les envolvían sábanas y cuando penaban penaban con la sábana es por eso que tienen toda esa esa iconografía pues de tener yo sabía que tenían la respuesta ustedes sabía sabía es por eso también que cuando las personas fallecen los ven con su ropa favorita con la ropa con la que los enterraron ah sí no siempre pero se dan entonces tiene ese patrón o con la ropa con la que murieron en un accidente tal cual depende del grado de sensibilidad de la persona que lo esté viendo hemos tenido casos testimonios de personas que dicen José yo veo a estas entidades digamos como los ve el niño del sexto sentido o sea tal y como murieron con un hueco en el pecho llenos de sangre para la mierda tal cual entonces estas personas se han desarrollado un temple tal que verlos para ellos es del día a día el tema es cuando tratan de comunicarse contigo claro o tú los ves y dices no no quiero verlo no quiero prestar la atención pero hay algunos que ya o sea ellos ya te llaman eres como un faro en medio de la oscuridad que son ellos y ustedes han logrado ver a algo así como que muy o sea un hombre con ojos y nariz y con ropa yo he visto una investigación hace años en el maquijano y carrillo del cementerio este del callado estábamos dando la vuelta por uno de los de los pabellones recién habíamos empezado con esto ya tenemos un año creo y yo iba delante de todos y veo en medio de la oscuridad pasar una sombra de un hombre corriendo de un lado hacia otro entonces yo me quedo parado frío y le digo ¿has visto lo mismo que yo? no, no he visto nada sí, he visto una sombra de un hombre corriendo vamos primero nos damos cuenta que hay una pequeña bajadita ok, claro y era muy angosto el lugar era para que pase una persona nada más entonces yo bueno, no puede ser vamos a ver cuál es el recorrido de esta persona seguimos caminando y era un pabellón sin salida dimos la vuelta y nos encontramos con el cuidador del cementerio que andaba en bicicleta entonces era dos de la mañana pues ¿no? sí, claro le digo señor disculpe ¿usted ha visto a alguien? yo generalmente doy la vuelta en bicicleta pero esa velocidad no hay forma y menos para que se lleve contra una pared que no tenía pues ni fin claro entonces para mí yo no pude explicar en ese momento qué había visto pero lo que vi lo recuerdo hasta el día de hoy era un hombre corriendo con todo con el clásico movimiento pues de la persona que corre con los brazos con las piernas extendidas de un lado hacia otro tal cual puta qué palta y seguimos investigando o sea en ese momento seguimos investigando porque dijimos bueno debe ser el pata que cuida ¿no? sigamos investigando pero a la salida nos dijeron no, no nada que ver sí le dimos toda la vuelta casi toda la vuelta a la pena le preguntábamos al tipo le decíamos ¿tú has ido? yo siempre voy por allá de repente me has visto pero yo no he visto bicicleta le digo yo he visto una persona corriendo sí, yo paso por acá pero o sea no hay forma hay una rampa hubiera sido el mejor ciclista no lo hubiera hecho 3 de la mañana en bicicleta en medio de un cementerio y era una persona que no se veía muy ¿atlética? no, no, no era una persona que seguramente le daba miedo estas cosas o sea seguro daba la vuelta porque estábamos nosotros pero dudo yo que esa persona dé la vuelta solo 3 de la mañana era como que nos estaba vigilando a nosotros que estábamos dentro no que estaba cuidando el sitio como parte de su chamba también saber que no habíamos nada malo ahora ¿cuál es el lugar más embrujado del Perú? me imagino que ustedes tienen un ranking ¿no? como que por ejemplo creo que Anthony dijo que era el Ralph Felipe el Ralph Felipe claro es que con Anthony nos ocurre un evento en el Ralph Felipe que también lo tenemos grabado y que a día de hoy ya ni lo mencionamos porque la gente nos dice no, esto es mentira ¿qué pasó? con Anthony nos invita a una investigación en vivo en ese momento él trabajaba en RPP y con Radio Capital fuimos dos equipos de investigación una médium me parece dos médiums pero a nosotros nos dijeron ok, ustedes se van a encargar de la Torre de la Reina que es el lugar más pesado que tiene el Ralph Felipe y el que generalmente está cerrado también lo abrieron para esa oportunidad nos metimos y estábamos con dos compañeros más y algún compañero de otro equipo que también estaba ahí yo entro con otro de los investigadores nos vamos ¿ha sido alguna vez el Ralph Felipe? no, nunca el Ralph Felipe tiene un torreón el Ralph Felipe ha sido una fortaleza militar que se usaba para contener piratas, corsarios pero las condiciones que tenían las celdas eran inhumanas o sea tenían un espacio de menos de un metro para tener una fila de prisioneros desnudos uno con otro y con una pequeña rendija hacia el costado por donde pasaban migajas de pan o pequeñas migas pues de comida y si alguien moría no lo sacaban echaban por esa rendija agua hirviendo con cal para evitar infecciones o sea era inmundo ¿y se quedaba ahí el muerto? se quedaba ahí claro ya después seguramente hacían su depuración pero o sea no lo sacaban inmediatamente entonces ese era el castigo de los corsarios y piratas de esa época bueno ese lugar aún puedes ingresar está ahí tal cual es muy complicado de caminar porque tienes que caminar de costado y verle que porque estás caminando de la nada y ves una esquina que dobla y tienes que doblar hay arañas arriba por ahí y hay una sensación intencional disculpa que te interrumpa hay una sensación intencional de falta de aire o sea es a propósito la construcción cuando tú vas entrando y realmente sientes que el aire te falta debe estar mega cargado mal es presión la que sientes ahí y es porque mal justamente ese lugar no tiene aire pero tú ves el lugar donde se dormían los guardias donde comían tienen pequeños ductos de ventilación que las celdas no la tienen no la tienen entonces bueno nos metimos nos fuimos hasta el fondo de este pasillo nos sentamos prendimos este spirit box y creo que uno de estos equipos yo tenía mi cámara él tenía su cámara y este investigador un amigo nuestro empezó a grabar con su celular porque el productor de Antrim nos había dicho que grabemos todo con el celular para poder extremearlo directo a la tele para no tener que moverlo de compu a compu entonces todo era en el celular él empieza a grabar su celular empieza a panear me panea a mí y en eso levanta y arriba de mi cabeza había una ventana y en esa ventana él sin sin ser sin hacerlo a propósito él llega hasta la ventana y lo que ve es a una cabeza completamente negra con los ojos blancos pasar así nuestro video está calibrando el equipo finalmente está subiendo un poco el volumen a ver que podemos captar vamos a hacer un barrio de frecuencias de radio y vamos a hacerle algunas preguntas ¿cierto José? así es vamos a hacer algunas preguntas sobre esto y vamos a tratar de agudizar el oído para distinguir las respuestas que se puedan dar y nos recordamos que estamos en la cárcel completamente solos oye ¿qué pasó? José ¿qué pasó? ¿y está grabado de su huevada? sí claro él nos lo pasó porque lo grabó entonces él se da cuenta y él empieza a gritar porque ahí sí la situación se puso hostil porque estábamos en un lugar oscuro no había tú apagabas la luz de la linterna y te quedabas completamente negro no había aire y también la linterna es bien pendejo estar así la típica que ves algo así y él tenía solo el flash del celular y él lo que me dice es yo no lo vi en el celular yo lo vi cara a cara el celular lo grabó pero yo lo pude ver con mis ojos entonces cuando él se da cuenta de eso él empieza a gritarme José 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 y yo digo ¿qué pasa? yo no sabía qué estaba pasando porque lo había visto detrás de mí acabo de ver algo una vaina acá a ver y y qué pasa que en ese momento la figura retrocede de la ventana y desaparece entonces nosotros nos hemos quedado estamos completamente en silencio no había nada tú tocabas pisabas se escuchaba en todos lados no escuchamos nadie irse nadie correr nada ni para decir que era otra persona es más cuando entramos este colega lo que hace es acá hay que cerrar la puerta cerramos la puerta bajamos la llave de la luz y dijimos acá si hay alguien en ese lugar se va a quedar completamente oscura por si quiere jugar una broma veo la cámara veo lo que él ha grabado y yo digo este este se parece a tu compañero le digo a su compañero con el que él graba con el que lleva la cámara su camarógrafo y me dice no y le entra la duda y llamo Renato Renato y se escuchaba el eco todo no se escuchaba nada más hemos salido renato muerto hemos salido y afuera estaba renato con nuestros compañeros estaban los dos los tres estaban en la puerta conversando afuera él lo increpa una pequeña pelea y le digo ¿qué crees que has hecho? ¿cómo vas a jugar así? ¿dónde está lo que ha pasado? y él no entendía qué estaba pasando y cuando nosotros le mostramos el video lo dice ¿verdad? se parece a mí pero dos de nuestros compañeros estaban con él durante todo el lugar durante todo el momento entonces dijimos no bueno primando la lógica dijimos hay alguien adentro donde está jugando una broma nos quedamos una hora y media el lugar tampoco es tan grande una hora y media pero está diseñado como si fuera un laberinto para que no salgas hemos entrado dijimos ya por acá es salimos por la azotea no hay que bajar bajamos salimos nunca levantamos a nadie siempre había alguien en la puerta cuidando nunca hubo nadie es más llegamos hasta la ventana y dijimos bueno vamos a replicar por favor Renato tú que te pareces trata de hacer lo mismo que hemos visto en el video nos dimos cuenta de que la ventana estaba a 20 centímetros del piso o sea era imposible o sea agacharte y tenías que subir un pequeño vellecito tenías que haber caído de cara ¿no? entonces no hay forma de que se haya hecho y a la primera o sea él trataba de hacer esto se le caía la cámara por acá porque parecía que tenía como una cámara en la mano me extraño el peso las piernas por ahí mirá salió una pierna salió un pie era muy difícil de replicar Anthony nos dijo bueno él tiene su propia teoría de que son extraterrestres ¿no? pero para nosotros estás fascinado con el tema de los eso fue eso pero nosotros hasta el día de hoy no sabemos realmente qué fue y bueno hasta el día de hoy no sabemos realmente qué vimos esa vez y ustedes que están tan cerca de esas cosas ¿nunca han jugado a Ouija? he jugado a Ouija hace años ah si has jugado a Ouija o no sí pero no pasó nada no o sea es que Anthony me dijo no juegues nunca en tu vida esa huevada ahora creo yo que no lo haríamos ¿no? yo sí tengo una historia con la Ouija ¿qué? muy fuerte ¿has jugado? cuando yo era chiquita voy a tratar de resumirlo lo más que pueda cuando yo era chica yo quería que me regalaran una Ouija y mi mamá me dijo te regalo una con tal de que no juegues sola nunca en tu vida ah pero te la regalo igual es que antes la Ouija la encontrabas en una juguetería es verdad era un juego de mesa que distribuía Parker Brothers y lo desmataban en cualquier librería a mí me regalaron una vez no sé si eran cumpleaños o navidad pero me regalaron una Ouija pero mi mamá me dijo te la regalo con tal de que nunca en tu vida juegues sola ¿y qué fue lo primero que hice? juegues sola esperé que se vayan todos y no juegues sola y a raíz de ese juego me salió un nombre y un apellido de una persona me hablaron bueno ustedes saben cómo funciona una Ouija ¿no? se pasaba por las letras me contó una historia es un vaso o una cosa así es un triángulo con un huequito un triángulo con un huequito un círculo donde te va guiando las letras tú vas armando formando palabras por cómo se va moviendo el triángulo bueno yo armé bueno la Ouija armó una historia de un accidente en la nieve el nombre y el apellido de una persona que por favor me contactara con su familia que la persona estaba bien que solo veía la nieve etcétera cosas así yo estaba ya en esa edad yo me olvidé de la historia luego entré a la universidad yo pasaron los años me olvidé de esa historia y luego también en la playa jugué con mis primos en la Ouija otra vez la misma Ouija y también me dieron el nombre de la persona con la que luego yo me casé no la conocía no conocía a nadie con ese nombre también era chiquita en esa época me dio el nombre y me dio el año en el que me iba a casar con esa persona y efectivamente yo me casé con una persona con ese nombre en ese año qué locura lo que me estás diciendo porque o sea te dio el futuro claro porque yo le digo como ta chivola me voy a casar no todas pero algunas chivolas me voy a casar en un momento no no y me puso sí ¿con qué me voy a casar? y me puso el nombre de la persona y me puso el año ¿y le has contado a esa persona? le dijiste oye mira sí claro cuando yo la conocí le dije ah mira yo me voy a casar contigo o sea la más así creepy porque la Ouija me dijo que me dijo ajaja qué gracioso ¿no? ay sí que no sé qué y unos años después me casé vamos con las confesiones paranormales a ver primera confesión paranormal vivía en un departamento en Chorrillos que al alquilarlo la dueña me dijo que era de estreno pero con el paso de los meses empecé a tener experiencias paranormales súper fuertes la más pendeja fue que una noche estaba triste y no podía dormir entre paréntesis yo no podía dormir dándole la espalda a la puerta porque sentía que había alguien así que para distraerme le di la espalda a la puerta mientras veía un video de YouTube ¿ok? después de un par de horas y sin darme cuenta me quedé dormida para esto era muy normal que cuando mi mamá me visitaba se quedaba a dormir porque vivía lejos la mamá vivía en otro lado cuando me despierto estaba llorando y sentía mucha angustia y presión en el pecho por el rabillo del ojo veo a una mujer venir hacia mí con intención de consolarme inmediatamente y todavía somnolienta pienso mi mamá se ha dado cuenta que estoy llorando y me va a consolar siento que se acerca y me empieza a acariciar la cabeza como calmándome pero cuando logro entrar en razón completamente recuerdo que mi mamá no estaba y la mujer se da cuenta y empieza a meter su dedo pulgar con fuerza en mi nuca como queriendo entrar en mí volteo asustada como intentando alejarla y veo que estaba vestida con un vestido negro completo tenía pelo largo despeinada cara de bruja y un velo negro logré sacarla mientras insultaba que eso me han dicho que es importante insultar a la entidad pero fue lo más traumático que me pasó y lo peor era que no estaba dormida luego de eso y a mi mamá le conté mi mamá se puso a rezar en su casa prendí todas las luces y fui corriendo a ver a mi hija porque por suerte seguía durmiendo esa fue la última vez que me pasó algo en ese departamento wow wow o sea hay historias que ocurren justo en departamentos de estreno porque la gente dice ok si el departamento es de estreno no tiene historia claro entonces que va a haber acá pero el problema viene en la construcción del departamento muchos dicen por ejemplo cuando estas nuevas construcciones empiezan mueven la tierra se dice que se mueve la tierra y lo que sea que esté ahí puede terminar despertando ah tú puedes ah claro porque interfieres en este descanso que tenía esta persona por ejemplo pasa esto con las con las huacas claro ¿no? claro ¿cómo se dice ese edificio que era el más alto del Perú hace poco el edificio del Banco de Nación el del Banco de la Nación se construyó sobre un terreno que era una huaca me parece ¿el de luita? ¿el de aviación? el de aviación sí creo que es ese al costado está la huaca San Borja entonces dentro de ese de ese edificio yo tenía una amiga que trabajaba como traductora de un ministerio y en las pruebas de sonido a través de los micrófonos escuchaban voces de personas llamando hablando entonces nosotros dijimos bueno ellos dicen ¿pero qué pasa si este lugar es nuevo? al costado estaba la huaca entonces personas veían personas caminando personas pues con ropas antiguas no ropas contemporáneas sino no eran fantasmas nuevos sino eran entidades o espíritus de personas hace muchos años y es por eso que se dice que no se puede construir sobre un cementerio porque podrían pasar cosas claro es lo más común ahora esta chica dice que la entidad o lo que sea intentaba entrar en ella o sea ¿es un demonio? o ¿cómo se podría? no sé si realmente quería entrar pero trataba como que de hacerle daño de hecho porque lo estaba claro ahora si es un demonio en forma de una persona sería no creo que haya sido de esa forma los demonios generalmente no se presentan de esa manera ok entonces demonios te ataca y ya no están no lo puedes repeler con lisuras ¿no? sino justamente con rezos objetos bíblicos perdón religiosos sal agua bendita la cruz la aversión por objetos religiosos es lo que caracteriza justamente a los poseídos y a los demonios y cuando ustedes realmente se encuentran con un caso que puede ser un demonio como les dije hace un toque me imagino que llame a alguien más pero en el momento no les da miedo porque justo me decía Anthony también que cuando es un fantasma todo bien pero cuando ya entras a presencias demoniacas y esos temas es mucho más fuerte y complicado o sea felizmente ahora tenemos ya espero yo una red de contactos que nos pueden apoyar para esos para esos casos pero no hemos tenido un caso realmente donde digamos si esto es un demonio generalmente han sido casos de personas que han tenido problemas con fantasmas ¿no? a pesar de que tenemos hemos tenido varios casos en los casos donde nos dicen acá hay un demonio mi hijo está a punto de ser poseído se descarta justamente con esto con con afecciones psiquiátricas psicológicas de repente ¿no? entonces no termina realmente una investigación porque para tú decir ok mi hijo está poseído tienes que realmente descartar clínicamente si es si está poseído o si tiene una esquizofrenia o algún caso alguna afección psiquiátrica similar lo que sí nos ha pasado es que bueno en el equipo tenemos personas que tienen cierta sensibilidad mayor a la nuestra son gente que le decimos la gente sensible del equipo y que cuando hemos ido a un cementerio por ejemplo y hemos ido caminando para un sitio nos he dicho por acá no por acá no voy a pasar ¿por qué? porque no quiero pasar por acá porque es demasiado denso no me hace bien pasar por acá o sea incluso a estas chicas han dado náuseas yo no he visto que hayan vomitado pero han tenido náuseas se les ha bajado la presión han llorado o sea les ha invadido la pena de una manera tan profunda tan fuerte que hemos decidido ya de este lado no vamos a ir o nos vamos o nos vamos por otro lado y lo mismo en las casas ¿no? cuando vamos a investigar casas con ellas con una de ellas nos dicen coloquen los equipos aquí porque aquí es donde yo o donde pasó tal cosa pasó en esta parte de la casa bueno los equipos acá o te dicen no sabes qué mejor vamos al fondo en el cuarto de ella yo creo que es donde está todo y encima me contaron ustedes dos que también están ya vinculados con gente de afuera con el nieto de los Warren ah bueno sí 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 hace unos meses vino acá al Perú Chris McKinnell que es nieto el único nieto de Eddie Lorraine Warren él lleva y dirige una fundación llamada Warren Legacy Foundation que es la fundación delegado Warren que busca preservar y llevar todavía el trabajo de los abuelos y tener contactos en todo el mundo entonces recientemente Chris junto a otros investigadores también pidió que podamos formar parte y hay contactos en Colombia entiendo que es el grupo Urantia con Uruguay con México me parece Argentina y bueno y todo el lado de Estados Unidos la costa este este creo que sur y la parte que ve Connecticut directamente con Chris bueno y ahí están están los contactos justamente por si necesitamos algo podemos contactar con ellos y ha llegado a contactarlos han llegado a hacer cosas con ellos ha sido algo reciente no hemos tenido todavía oportunidad de poder probar esto o de poder tener contacto con ellos pero esperamos que en algún momento nos podamos tener ahí algún tipo de colaboración con ellos me contabas que también este el museo Warren no llega a ser un museo no estaba abierto al público eso es algo que nos contó él también cuando vinimos y era algo que quizás nosotros no sabíamos también que el museo Warren nunca estuvo abierto al público estuvo era una especie era una especie de claustro para estos objetos que esta pareja de investigadores obtenía pero solo sabría para invitaciones especiales y eventos o sea no es que tú ibas y pagabas una tarifa entrabas no era algo excepcional y era justamente porque los reyes fallecen en el 2019 y todos esos años encargó a su yerno de poder preservar el legado del museo entonces justamente una de las indicaciones era esta de que no puedan entrar ¿por qué? porque el sótano que ustedes ven en las películas eso no existe y tal como ven los objetos los ven en el museo o sea tú puedes pasar y tocar un objeto si quieres agarrar mueves a otro a otro en aquel no hay problema no tiene realmente una protección como tal o sea Anabel no está en un está en una urna está en una urna que incluso han cambiado de urna hace unos años cambiaron la urna hicieron un live stream todo con dos curas y con unos guantes unos guantes especiales para evitar que tengan contacto con la muñeca yo te iba a preguntar eso hay curas cuando hacen esas cosas o sea realmente la iglesia reconoce que esta muñeca está poseída toma casos la fundación trabaja con los aratobispos de Colombia entonces ellos dirigen todo los casos de Latinoamérica que loco porque si la iglesia se entromete en estas no que se entromete sino como que apoya entonces le da mucha más veracidad al asunto pues no claro básicamente es porque tratan de justamente el aratobispueste de el padre cristian piedrajita es exorcista justamente la forma de trabajar es distinta no es un investigador paranormal sino lo que busca justamente es repeler la acción del demonio en este caso en caso y en Lima bueno en Lima no en Perú hay exorcistas porque entiendo que son muy pocas personas en el mundo que logran pasar ese tipo de cursos o sea la iglesia católica tiene un curso de exorcismo pero entiendo que tú puedes llevar un curso en otro no solo la iglesia católica tiene exorcistas entonces la iglesia de otra o sea otro tipo de iglesia te puede dar este rango digamos no tengo realmente ahora el nombre de alguno peruano pero debe existir claro y es que nunca hemos tenido necesidad de llamar un exorcista la verdad nunca ha pasado tan grave como para llamar a alguien vamos con otra confesión más para normal hace unos años mientras estaba en casa de mi ex y luego de discutir pero no recuerdo que me mandó a dormir fuera de su habitación así que pensé ir a dormir al sofá de la cama de la cama de la sala se corrige ya era como la una am y me fui a la cocina a tomar agua no encendí la luz ya que la cocina tenía una ventana grande de vidrio donde la luz en la calle iluminaba lo suficiente como para que pudiera ver donde estaba el agua y todo dándome vista al parque que había justo al frente lleno de árboles cuestión que mientras tomaba mi agua veía el parque y pensaba que hacer para que no me dejara dormir en el sofá o sea pensaba en como para reconciliar como la arreglo en eso me doy cuenta que de la cima de un árbol había un movimiento algo extraño como si algún animal estuviera caminando entonces me fijé mejor desde otro ángulo y grande fue mi sorpresa al ver como dos pequeños pies asomaban desde las hojas del árbol mi primer pensamiento fue que era un niño mi segundo pensamiento fue que sería un duende o algo como eso y recordando historias de mis abuelos donde decían que no debes verles la cara oye eso eso es muy cierto regresé corriendo a la habitación donde le conté lo sucedido y ella no me creyó pensando que era alguna jugada como para que me perdonara no me dejó quedarme en la cama con ella pero ni cagando iba a salir de su habitación así que me acomodé sobre la silla de su escritorio como dos horas que ya me dejó subir a la cama con dignidad con dignidad claro nunca creerá mi historia concha a su madre así cierra su historia me encanta claro a ver los duendes son seres que se denominan elementales el hecho de que no les vean el rostro generalmente es porque no reparan realmente en el hecho de ver algún rasgo pero hay personas que sí te dicen sí es una persona viejita chiquita viejita arruadita con barbita tal cual yo tengo dos historias de esas te las cuento antes que prosigas número uno mi abuela muy chivola mi abuela como te conté tiene también sus poderes y de ahí viene pues la sensibilidad y de ahí yo he heredado este interés ella estaba en el este ¿cómo se llama esto? en la no sé si es una granja o lo que sea de sus papás hace muchos años y ella jugaba siempre en los árboles y los maizales y ella dice que cuando estaba jugando tenía como te digo 10 años por ahí en una de esas jugadas ve a alguien sentado justamente en un árbol y justamente ve dos pies que están como que es como que si un niño estuviera sentado en una rama ok entonces ella al intentar acercarse y ver quién estaba sentado ahí dice mi abuela de que como hacía así para verle la cara y la cosa no se dejaba de ver la cara como que le hacía así esquivo y que se percata de que esa persona era como que gris gris y muy 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 flaquita entonces cuando se dio cuenta que eran como que piernas esqueléticas gritó corrió fue a la casa de sus papás y sus papás le dijeron tranquila mi amor es un duende esa es una y la otra es que yo estaba con una ex en Cusco esa es otra vez pendeja estaba con una ex en Cusco y estábamos en un hostel estaba durmiendo era como no sé pues la una de la mañana por ahí y de la puta nada yo siento que me jalan el brazo ah ya me jalan el brazo y yo dije puta estaré estaré como que como yo sufro esta vaina de como se llama esa hueá yo dije debo estar soñando pero mi sorpresa era que me jalaban la mano y como que en la mitad de eso me despierto grito mi ex se despierta ve eso y me ayuda a jalarme la mano como que ah lo vio contigo no había algo o sea tu mano estaba extendida ah ya no había algo como para ver pero me ayudó a jalarme la mano y como que nos asustamos pero al final conversamos un rato y dijimos bueno debe ser lo que sea no debe ser no sé pues imaginación o has estado medio sonámbulo y así es así al día siguiente voy a tomar desayuno al hostel bueno al patio de comidas de ese lugar y le digo al mesero le digo oye señor me han jalado la mano ayer jajaja y me dice ah te han jalado así como como que no puedes agarrar si eso siempre pasa son duendes y me cagó los siguientes tres días que me quedaba ahí porque yo estaba como que ya así y ellos acostumbrados ya entonces si existen si a ver yo tenía experiencias con o sea mi madre cuenta que ella no los ve como viejitos ella lo veía como seres pequeñitos desnudos arrugaditos pero sin barba sin ropa caminando por mi casa mientras yo estaba pequeño y ahora ha pasado un tiempo ya yo crecí me autoestran seguramente y dejó de verlos entonces yo cada vez que escucho una historia de duendes que tiene esa descripción me interesa más porque mi madre me contó eso pero todas las demás historias que son la clásica como lepergown la película idénticos zonas pequeñas con ropas así chiquitas con barba y arrugaditos pero ¿qué son? o sea ¿dónde se esconden? ¿dónde mierda están? porque si son o sea quieren ¿no? también porque hay varias historias que dicen que se quieren robar a los niños quieren desaparecer y que viven en los hijos los chiquitos caídos de la cuna debajo de la cuna en una posición donde no hay forma de que puedan haber caídos solos yo le conté eso a Anthony mi vieja me encontró mi vieja puso muebles al costado de la cama yo de meses no sé cuántos meses tenía pero tenía sí o sea no podía negatear me puso en el medio de la cama lo cercó todo con sillas y muebles para que no cojines para que no me caiga mi vieja se fue a la cocina no sé qué me arraizo y regresó y me encontró debajo de una silla y las sillas estaban intactas durmiendo bebé pero así o sea ya todo y estaba desarmado alrededor todo estaba intacto yo estaba debajo de una silla estaba arropado mi vieja también me dice esta huevada yo no sé qué mierda era porque mi vieja es también sensible pero no cree la sensible es mi mamá perdón mi abuela y yo y hasta ahora mi mamá no le encuentra explicación de qué mierda fue sí claro eso es básico siempre las historias de duendes con niños terminan así las mueven los mueven no los terminan de llevar es como si trataran de pero no logran hacerlo entonces queda como que en el piso de ahí no pasa tal cual ahora por ejemplo en tu caso has estado pues no sé arropado arropado y no estaba nada movido todo tal cual arropadito estaba como que él le hubiera agarrado y te hubiera hecho así te hubiera movido y ya no bajas más te quedas ahí que es lo que dicen que hacen te desaparecen las cosas las llaves las ponen en un sitio te esconden después aparecen en el sitio donde tú no la vas buscando ¿qué es un mookie? un mookie es el clásico duende de mina los mookies son aquellos ¿los de blanca nivel? no 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 son aquellos duendes que los mineros atribuyen cuando se les pierden las herramientas entonces están buscando uy es el mookie seguro entonces tiene señor mookie por favor ¿no? haga volver mis cosas y y le piden al puto mookie que le claro y el mookie es travieso y trata de hacer eso ¿no? entonces lo devuelven ¿no? y en el tema de las minas por ejemplo si bien acá tenemos el tema de los mookies en Estados Unidos tenemos el tema de los tommy knockers que es muy parecido al mookie porque se dice si el mookie o sea si estás en la mina y te tocan así sal de la mina porque en esa mina no hay nada o porque se viene un derrumbe en la mina en el caso de Estados Unidos no le llaman mookies no existe ese tema le llaman tommy knockers que es lo mismo que es esencialmente es lo mismo es la acción de escuchar sonidos golpes en las maderas vigas de la estructura de la mina que te indican y te avisan de que no vayas más allá porque o no vas a encontrar nada o se viene un derrumbe dentro pero pero esos esos lo hacen los mineros así como que profesionales porque me imagino excavando señor he escuchado no podemos se cancela el trayecto tanta mina puta ya tocaron los mookies claro he escuchado que son pero se hacen pagos mira a pesar de que la minería es una actividad pues formal profesional super profesional el tema de los pagos se hacen al día de hoy los pagos a la mina entonces antes el hecho por ejemplo de que de que no entres mujeres a la mina es algo que se hace el día de hoy ¿por qué? porque se cree que la mina es mujer es la mina entonces no permite que entre más mujeres porque se cierra el tema es que si entra una mujer es porque está cerrando la mina estás puedes provocar de que no no encuentres nada entonces evitan de que pase no pasa siempre obviamente claro pero esa creencia todo se basa en creencias ¿no? hablando justo me haces recordar me he ido un poco del tema pero es el tema de la casa matusita en la casa matusita ah de lugares embrujados no no tiene que ver justo con el tema de los ¿tuendes? no no de estos fenómenos que ocurren durante un evento una construcción por ejemplo ok la casa matusita hace unos años fue adquirida por un famoso banco que estableció sus oficinas en el primer y segundo piso me parece pero para poder establecerse en el segundo piso tuvieron que hacer remodelaciones en este segundo piso donde todos sabemos que está la casa yo hablé con una de las encargadas de la constructora no recuerdo el nombre pero tampoco lo voy a decir que me confirmó que los trabajadores no iban a trabajar de noche ¿por qué? porque cada vez que ellos hacían un golpe a la pared se escuchaban lamentos cada vez que golpeaban se tumbaban una pared se escuchaban gritos de personas lamentos gemidos entonces llegó al punto y eso según ella me comenta de que una se cruzó una carta por el lado de la constructora para cambiar el horario de los trabajadores porque no podían trabajar de noche solo podían trabajar por las mañanas tempranito plan de cuatro cerraban todo y se iba cuando la luz del sol todavía estaba y mira por un evento paranormal tuvieron que hacer no sé si ese ese cruce cambió el contrato no lo sé pero si le hubiera dicho mira a raíz de un fenómeno paranormal tuvieron que hacer un cambio en una construcción es algo similar a lo de la mina imagínate oye no he escuchado esto me están me están este fastidiando guardando las cosas escondiéndolas hay algo acá y hoy por hoy penarán me imagino que matucita hemos hecho un programa hace tiempo de matucita hablando de todo tratamos de reunir todos los datos posibles y lo cierto al parecer es que todo ha nacido de mitos de mitos de la gente porque supuestamente yo entiendo de que cerca estaba la embajada de Estados Unidos enfrente y dijeron que estaba embrujada para que no se acerquen ahí no lo usen para espionaje así es esa es una de las historias que te cuentan de por qué pasaban cosas vamos con la última confesión de todas vivo solo iba caminando hacia la cocina a las 3 am por agua y se me ocurrió pero todo el mundo va por agua a las 3 am a las 11 de la noche y se me ocurrió prender la televisión para ver alguna película pero no prendía así que me dio flojera y me fui a dormir cuando llegué a mi cama escuché que la TV se prendió sola fui a ver qué pasó pero eso parpadeaba me imagino que la tele cuando de pronto se hizo todo de color blanco y sentí el ambiente pesado y frío fui y desenchufé la televisión porque fue lo único que se me ocurrió regresé a mi cuarto y cerré la puerta me acosté a mi cama y traté de dormir comenzaron a tocar la puerta de mi cuarto pero yo ya sabía que nadie estaba en mi casa comencé a rezar muy fuerte hasta que me dejaron de tocar no pude dormir durante media hora al día siguiente me despierto me despertó perdón el sonido de mi teléfono era mi amiga del barrio que me llamó a decirme que tuvo una pesadilla yo le dije que yo también tuve un sueño raro al final me dijo que había policías afuera de la casa de la señora Marta entonces salí corriendo a ver y era cierto había policías sacando el cuerpo de la señora y cuando me acordé del sueño completamente me quedé paralizado temblando volteé a ver la TV y estaba desenchufada en ese momento supe que todo fue real y que si habría abierto la puerta cuando empezaron a tocar yo hubiera sido otro cuerpo más en ese caso sin resolver que hasta no se supo cómo es que murió la señora Marta wow increíble o sea dentro de las apariciones por ejemplo todos conocemos sabemos que son las más comunes las post-mortem los fantasmas que aparecen después de que muere una persona pero también están las apariciones o los fenómenos pre-mortem personas que ven a otra persona antes de morir personas que están volviendo a su casa con el pan lo que sea con las compras y ven cruzar a su vecino vecino ¿qué tal cómo está? el vecino cruza no dice nada se quiere abre el vecino abre la puerta entra y al día siguiente el vecino falleció pero si yo lo he visto ayer el vecino ha estado internado hace 15 días mi abuela sueña con gente antes que esas personas mueran y algo muy curioso no sé si lo conté hace tiempo por acá también en el podcast pero mi tía tengo una tía que murió de cáncer se llama tía Felicia que ella pues este era teresiana de una congregación religiosa ¿ok? murió estuvo internada un año y medio en la casa de las teresianas en si no me equivoco es en Petituares y falleció yo la vi fallecer es más yo estuve ahí cuando ella murió cuando ella comenzó a organizar y los locos son varias cosas número uno cuando estaba muriendo decía por favor que ya que no entren los que están en la puerta que no entre que no entre que no entre yo estaba ahí mi mamá y con mi otra tía viendo eso y mi mamá me decía ¿quién mierda está en la puerta? que no entre que no entre que no entre aún no aún no muriéndose mi tía decía eso mientras supuestamente veía gente de blanco en la puerta y decía mamá mamá todavía no todavía mamá 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 y comenzó a llamar a su mamá cuando no había nadie ahí esa es una la otra es que una señora fue al sepelio de mi tía y todo el mundo como que la vio dijo ¿quién es esta buena? mi abuela se acercó porque la reconoció y ella había sido una amiga de la infancia de mi tía y dijo ¿cómo te enteraste de que mi tía de que Felicia murió? y le dijo ah lo que pasa es que hace un mes y medio me la encontré en la combi o en el micro lo que sea y me dijo que estaba un poco mal me dio un número que es el número de las teresianas y llamé justo ayer y me contaron que había fallecido y mi abuela le dice mi bueno Felicia estaba internada hace un año y medio no hay forma con cáncer o sea estaba sin pelo así casi cuando tienes cáncer todo se se deteriora ¿no? es terrible las apariciones pre-mortem se relacionan también con la sensibilidad de la gente la sensibilidad justamente es estas historias de personas que están agonizando y ven personas entrar es lo que pasaba a muchas personas nos han contado también que sienten lo mismo claro volviendo al tema del amigo este que le recomendamos tomar agua antes de las 11 de la noche y poner su jarra para evitar caminar a las 3 de la mañana yo creo que él se refirió sí por favor hermano ya basta no de levantarte yo creo que él se refirió a que o sea a que era un asesino algo ¿no? no no o sea si tú sientes que has vivido todas estas cosas ¿no? la tele el sonido este y luego que te están golpeando la puerta ¿qué ibas a ir a abrir la puerta? ¿qué puede pasar si tú vives solo y te tocan la puerta de tu dormitorio? porque justo mira dice en ese momento supe que todo fue real y que si habría de abrirte la puerta claro hubiera sido uno más cuando empezaron a tocar yo hubiera sido otro cuerpo más es que sabes qué pasa es que claro es que no se sabe de qué murió la señora Marta no sabes qué pasó qué ocurrió él piensa de repente que al abrir algo hubiera ocurrido y lo hubieran sacado con los pies por delante entonces bueno justo recordando eso de los sonidos y los golpes yo uso esta historia que nos contó una joven hace poquito tenemos una sección en el canal que se llama historias paranormales contadas por sus propios protagonistas oh qué puta madre y es una chica que nos contactó por instanar yo tengo una historia alucinante te lo voy a contar perfecto quedamos un día grabamos la historia y de verdad fue espectacular te lo voy a contar esta joven vivía en ese momento en Mangomarca ok vivía con su familia estaba en la casa de sus familias y ese día era un fin de semana entiendo creo que al día siguiente ella tenía que tenía un examen me parece y tenía que estar despierta de temprano así que se fue a dormir temprano también y ese día a su casa había llegado su tía que se dedicaba a hacer pasteles entonces como no se podía hacer en su casa aprovechaba la noche para hacer el pastel con calma y entregarlo al día siguiente entonces se supone que la tía era la única despierta mientras todos dormían entonces esta joven decide bueno voy a dormir pues a la casa al cuarto de invitados con la hija de la tía con su prima entonces perdón su sobrina entonces llega al cuarto se echan las dos y dicen bueno ahora qué hacemos vamos a prender la tele para ver si nos dormimos prenden la tele están ahí un rato viendo y en eso qué raro ¿no? ¿quién puede ser? de repente mi tía se para abre la puerta y no había nadie entonces se asustaron se regresaron se metieron y se empezaron a reír ¿no? después ya ya no dejas de reírte ¿qué será? ok habrán estado conversando un rato ya este dejaron ahí la tele prendida como para incitar al sueño y ya su su primita se duerme y ella se queda despierta tratando pues ya de dormir claro se voltea y trata de dormir y en eso siente como empiezan a a rozarle una mano al brazo entonces se ve un poco que se se encoge más no dice qué raro y en eso empiezan a tocarle la pierna ¿qué? entonces ella se gira pero o sea si está acostado no puede ser ¿no? entonces dice que algo así como que se sienta en la cama como para mirar qué está pasando y con la mirada empieza a analizar todo el cuarto en la esquina tenía una una silla con ropa o ropa pues que recogían del día ¿no? la típica la ponían ahí silla de ropa y en la nada está mirando así y la ropa de la silla se cae de la silla dice ¿qué? y en eso desde la pared empieza a formarse una sombra negra alta enorme que empezó a volver negro toda la pared y empezó a avanzar desde una pared hacia la otra acercándose hacia la puerta hacia donde ella estaba ella dormía al costo de la puerta dice que la sombra era tan negra que cuando pasa por el televisor lo tapa ¡ala! ¡mierda! por la puerta tenía una pequeña rendija donde ella podía ver la luz de la cocina donde estaba su tía preparando los pasteles cuando la sombra pasa la luz ya no se veía entonces ella lo que hace es ok ¿y ahora qué hago? ¿no? tengo acá gritar como mierda no podía gritar dice entonces dice que no lo piensa dos veces y antes de que la sombra llegue a la puerta sale corriendo deja a su sobrina ahí ¿no? deja a su sobrina y abre la puerta y cuando lo que ve cuando abre la puerta es ver a la tía corriendo como un rayo de un costado hacia otro asustada la tía estaba corriendo en el pasillo y dice tía ¿qué pasa? y la tía corriendo hacia un costado entonces ella en medio del miedo ella no pensó realmente ahí porque que hubiera a pasar y empezó a correr detrás de la tía y de un momento a otro dos manos se han alargado de los homóplatos y la han tirado hacia atrás a la mierda normalmente cuando uno camina con esa velocidad te puedes tropezar hacia adelante sí claro pero es que ella relata tal cual como si hubiera pisado un skate y se hubiera resbalado hacia atrás pero ella antes de eso ha sentido dos pesos de dos manos que la han agarrado de los hombros y la han tirado hacia atrás ella se levantó porque le dolió la espalda todo se levantó y siguió y comenzó a gritar a gritar se fue al cuarto de los abuelos prendió la luz y comenzó a gritar y no podía hablar decía mamá mamá nada más y se despiertan todos obviamente la tía viene ahí se da cuenta porque no está su hija iba corriendo y su hija estaba durmiendo la chiquita estaba durmiendo estaba durmiendo no pasó nada con ella no era no no nada tal cual se quedó ahí no vio nada totalmente nada pero esta chica estaba como no decía nada entonces ya cuando ella recupera un poco ya el aliento le dice tía pero tú por qué corriste es que la tía le cuenta su punto de vista ella estaba haciendo los pasteles y de un momento a otro la puerta quedaba hacia un patio empezó a sonar o sea ella también le pasó lo mismo en ese momento entonces te dice qué raro pues no miró así no había nadie me había aparecido entonces sigue haciendo su postre y en eso dice que un golpe enorme se habían tirado contra la puerta de la cocina mierda y ella se fue corriendo y en ese momento es que ella abre la puerta porque en paralelo la sombra había aparecido en el cuarto de la joven de esta chica dice que esa noche nadie pudo dormir hasta las 6 de la mañana creo que ahí nos mandaron fotos y nos mandaron una foto en el video está la foto de toda la familia está la tía con su mandil está la abuela sentada todos sin dormir todos 5 y 5 de la mañana despiertos así como cuando te quedas después de una fiesta conversando con todos pero sin tragos y fuera a investigar eso no eso pasó hace muchos años era una historia como 10 años hace como 10 años y yo le digo ok y que pasó después o sea algo más pasó en tu casa nunca pasó nada más en mi casa fue la única y última vez que pasó que loco tal cual que loco estos temas me ponen número uno me asustan un culo pero me interesan un montón chicos les agradezco enormemente que hayan venido tiene que haberse alguna parte porque por supuesto porque el tema es más ojalá que pueda ir a una expedición pero les advierto que yo voy a estar así como que no te vayas me voy a estar mega asustado pero quiero estar ahí de todas maneras les agradezco un montón abajo va a estar también la cuenta de todas las cuentas van a estar de Entelequia para que ustedes también lo sigan obviamente y vean todos sus videos porque deben estar de la concha de su madre gracias chicos gracias gracias chao bye bye no que miedo